Buenas saludos cordiales y para toda la gente herida de la FAN esta noche pues mil gracias por estar con nosotros Ahí vamos con placer con más mejores canciones ahí para que ustedes bailen suavecito esta noche Ahora pues se vio reprimandando con lo haciendo con más mejores temas y suelta mi compadre Víganse compadre y esto dice Y sale, sale, sale pues Con esto vamos siguiendo Con más saluditos compadre y seguimos invitando a todas las protagonistas que les gusta bailar y apostar El ritmo de alelo musical por supuesto Tráigase tu perejita, tráigase la novia o novio A bailar y a apostar Buenas noches menos para nada compadre Y recuerda que somos Con esto vamos saludando también a todos los amigazos Que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook Ahí como Arelo Musical y Chalecos Y ahí en el Whatsapp también Y bueno saludar a los buenos amigos Se encuentran allá en los Estados Unidos Allá por Mancún, México Allá por Baríaco, Betenaco Vimos a saludar a nuestra gente linda De Machuila 1, Machuila 2 Allá por Las Conchas Allá por Margarita Scopo Allá por Cabún, Aterapaz Síguele, síguele con él Así se baila, así se baila El ritmo de alelo musical por supuesto Péngase, pégase a gozar Pégase a gozar, qué chiquita Vaya por el alenar Peña Blanca Vaya por el esfuerzo Por el premisa bailadora Vaya por Timiento de la Esperanza Y síguele, síguele Siguele, 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 síguele